Así es, gracias Junior. Y aquí es momento de trasladarnos hasta el estado de Lara con nuestro compañero del CIFC, Claudio Roa, quien nos tiene información importante en el área de turismo. Adelante, Claudio. Saludos, amigas y amigos del Sistema Bolivarional Comunicación y Información. Acá en la flor de Venezuela, recientemente asumida por el gobierno central, está el ministro del Pueblo Guepa del Turismo, Andrés Izarra. Veamos y escuchamos sus palabras. Tener una persona que sea capaz de comportarse de esa manera, indigna. Pero bueno, lo importante es que la estamos recuperando, la vamos a recuperar. Estamos aquí, todo el estado, en una demostración de trabajo en equipo del estado venezolano, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, el hijo de Chávez. Aquí estamos los hijos de Chávez, los compañeros de toda la vida de Chávez. Los sobrinos de Chávez. Trabajando en conjunto por la recuperación de esta flor, porque esta flor vuelva a florecer. Se me olvidó, por cierto, el compañero Mauro, el comisionado del Ambiente para el Turismo, que también es la otra delegada por parte del ministro del Ambiente, en el equipo de atención y recuperación de la flor. Si tenemos el video listo, yo quisiera, por favor... Marquisimeto es reconocida por sus hermosos atardeceres como la ciudad de los crepúsculos, y por su amplia tradición musical, es llamada la capital musical de Venezuela. En ella se instaló desde el año 2009 una joya arquitectónica, de las más prominentes del siglo XXI, conocida como Flor de Venezuela. La estructura fue exhibida en la Expo Mundial de Hannover, Alemania, en el año 2000. Su majestuosidad lo hizo ser el pabellón internacional más visitado de la Expo 2000, y ganó el primer premio de diseño. La obra fue llamada por su creador en aquella oportunidad, Una Flor para el Mundo. Pero cada milímetro de esta creación era un tributo y una invitación a recorrer la majestuosidad de la naturaleza venezolana. Cuando está abierta, la flor tiene un diámetro de 39 metros. La ligereza de la estructura de acero y vidrio, la movilidad de la cubierta y el contenido de la exposición, basado en la sociedad, la tecnología y biodiversidad del país, hacen de ella una joya sin igual. Fue creada por el renombrado arquitecto venezolano Fruto Vivas, por eso no tardó en denunciar los abusos y daños patrimoniales contra la flor de Venezuela, cometidos por un personaje de la oposición, caracterizado por desafiar todos los poderes, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Lo que Fruto Vivas pensó como el corazón ecológico de Venezuela, y donde propuso crear la Universidad Ecológica Venezolana, alguna vez tuvo 200.000 plantas y 2.600 peces de una gran variedad de especies, entre ellos algo único en el mundo. Dos tembladores que encendían la bandera tricolor al transmitir descargas eléctricas de 700 voltios cada mes que respiraban. Esta reserva fue exterminada por la administración de Henry Falcón, al dejar morir la mayoría de las especies animales y vegetales en un largo proceso de abandono, desinversión y desvíos de fondos de mantenimiento de la flor de Venezuela para actos de proselitismo político. El pasado 16 de junio, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo realizó un recorrido por las poblaciones de Sanare, Pintorero y Barquisimeto, como parte del gobierno de eficiencia en la calle. Allí el ministro Andrés Izarra anunció la recuperación del monumento Flor de Venezuela y su transformación en un parque para la paz, por ser una obra que exalta los valores de la venezolanidad, como lo es su diversidad de flora y fauna. El presidente Nicolás Maduro la declara Monumento Nacional mediante Gaceta Oficial y facultó al Poder Popular para recuperar la flor de Venezuela. Con el apoyo del gobierno bolivariano y un equipo multidisciplinario dirigido por el maestro Fruto Vivas hasta devolverle su máximo esplendor y darle el mantenimiento que requiere para el disfrute de todas y todos los venezolanos. Bueno, es bueno aclarar que esa flor no se recuperó porque yo estudio, no. Eso fue una petición en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, de la asamblea que sostuvimos con prestadores de servicio, en la cual estuvo también Fruto Vivas. Yo simplemente fui un canalizador de lo que fue la inquietud popular, popular, porque era un clamor popular rescatar esta flor. Como es un clamor popular rescatar el Estado Lara de la desidia en la que se encuentra del Estado entero. Pronto veremos otras cosas, señalaremos otras cosas que muestran lo que es esta gestión que está marcando. Pero bueno, aquí estamos pues los patriotas. Estamos empeñados en que Lara vuelva a florecer, en que esta flor sea un símbolo, la recuperación de esta flor sea un símbolo de la potencia que Lara puede y merece ser, del Estado de inclusión, del Estado para todos los venezolanos, de este Estado que está en el corazón de Venezuela, que tanto aporte tiene para su cultura, para su industria, para su agricultura, para su artesanía, que vuelva a florecer para todos. Vamos ahora, como les digo, en esta primera fase, este diagnóstico lo vamos a estar levantando todo lo que queda de semana. El fin de semana vamos a reabrir la flor, ya comenzamos a reunirnos con los distintos grupos culturales, sociales del Estado. Estamos ya elaborando todo un plan para comenzar todo un proceso de revitalización en las zonas de la flor, mientras entramos al proceso de intervención de la flor misma. La flor tiene varias etapas y varios componentes. El componente de las plantas lo vamos a estar atendiendo con el botánico, que fue el que diseñó y el que trajo todas las plantas originalmente aquí a la flor. ¿Dónde está Linares? ¿Francisco? Dinazo. Dinacio. Está ahorita con unos problemas de salud. Va a estar aquí el jueves para comenzar todo el proceso de recuperación de las plantas. Luego tenemos el tema de las peceras. El tema de las peceras, el daño que se le ha hecho es realmente profundo. Si ustedes van a la sala de bombas, la que mantiene el agua en las peceras, está inundada la sala de bombas. Está abandonado, abandonado todo lo que es el sistema de bombeo, el sistema hidráulico, las tuberías, las conexiones. Perdido. Hay que volver a recuperar el sistema de bombas. Una vez que recuperemos el sistema de bombas, vamos a poder recuperar las peceras. Gran parte de las peceras están también fracturadas, están rotas. Ahí tenemos un especialista en el tema pisciclo. Está el compañero Ricardo Villarruel, que está desde allá haciendo el proceso de recolección de los peces ornamentales de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela es uno de los principales países del mundo con mayor diversidad de peces ornamentales de nuestros ríos. Por eso esta flor exhibía esa gran variedad de peces. Porque esta flor es una metáfora de la riqueza de Venezuela, de la belleza de Venezuela. Es una exaltación a la venezolanidad, a nuestra cultura, a nuestra diversidad natural, a lo privilegiado, a los privilegios que Dios nos dio con la naturaleza venezolana. Están también las casi 200.000 plantas, como les decía, que están en todos los... No son materos, son los jardines de toda la flor. Estamos ya, comienza el jueves este proceso. Y el proceso más estructural, de más complejidad, que tiene que ver con el sistema hidráulico que abre y cierra la flor. Ustedes saben que es un sistema fotosensible que comienza a desplegar la flor a medida que va saliendo el sol y lo cierra cuando el sol se cierra. Ya contactamos al arquitecto Andreas Neufeld y al grupo de venezolanos. Es bueno que eso se sepa, porque esta flor fue instalada por un grupo de venezolanos que viven en Suiza, entre Suiza y Alemania. ¿Cómo es que se llama el compañero? Silvana González. Ya conversamos con él. Él estaba en Hannover, precisamente, aunque vive en Zurich, para que se trasladen al país junto al arquitecto Neufeld en este proceso ya inicial de recuperación ya de la estructura para que la flor vuelva a florecer. Luego tenemos la piel de los pétalos. Es quizás el daño más difícil de reparar. Hay que volver a hacer la piel. Es una piel que hace una casa francesa, una piel muy especial. Tienen que ser unas características específicas que le permitan la plasticidad y puedan ser elevadas por el sistema hidráulico. Y una vez cumplida esa fase, vamos a poder, nosotros estimamos, en un periodo de 5 a 6 meses, reestablecer la flor a plenitud. Volver a contar con la flor de Venezuela floreciendo para todos los venezolanos desde aquí, de esta capital tan querida para nosotros como es la ciudad de Barquisimeto. Quiero darle la palabra al ministro Fidel Barbarito, ministro de la Cultura, para que nos cuente los proyectos que en conjunto con la comunidad, una comunidad tan rica culturalmente como la comunidad larense, una comunidad cuyo folclore, cuyas prácticas culturales tienen un lugar tan destacado en la venezolanidad para que nos cuente un poco de los planes que para esta flor de Venezuela tenemos en conjunto con el poder popular. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Contento de estar aquí, pero sorprendido y triste de que exista en este entorno tan cercano una desidia tan profunda y que ese personaje haya llegado al poder enarbolando las ideas de la libertad, de la solidaridad, del amor a la patria, del amor a Chávez, ¿no? Qué cosa tan terrible, la mentira. Bueno, sobrepasando, sobreponiéndonos a eso, tenemos que decir que este es un acto de liberación. Hemos liberado, el pueblo ha liberado la flor de Venezuela de esa cultura dominante, decadente, de las burguesías y las oligarquías que secuestran espacios públicos, que secuestran ideas, que celebran la muerte, que celebran la enfermedad. La hemos liberado para la cultura de amor, de paz y vida, que es la cultura popular, la cultura en socialismo, la cultura del pueblo. Y en este sentido, bueno, Andrés, te tengo que comentar que ya los movimientos populares organizados del ARA han estado reuniéndose para hacer propuestas y hay unos papeles de trabajo que serán, digamos, un aporte fundamental en esa construcción colectiva de la programación de la flor, la programación cultural, que además tiene que ser consensuada, obviamente, construida con todos los factores que integran esa dirección colectiva que tú has propuesto, que ha instruido además el presidente Nicolás Maduro. Allí, bueno, tenemos como espacio fundamental el tema formativo, ¿no? El tema formativo que congrega, que es el intercambio de saberes, las asambleas. Aquí está funcionando con mucha fuerza la Escuela de las Culturas Populares, que es un espacio para la creación de mancomunidades culturales, de acción conjunta con el Ministerio de la Cultura. Está funcionando el Sistema Nacional de las Culturas Populares, también con mucha fuerza, y hemos querido que la persona que acompañe este equipo multidisciplinario sea el profesor Juan José Salazar, que es el actual director del Museo de Kibor, especialista, bueno, militante de la causa revolucionaria, conocido por Tadas y por todos, un hombre dedicado. Bien, amigos, eran palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fierro Barbarito. Anteriormente también escuchábamos al Ministro para el Turismo, Andrés Gizarra, importante información sobre este plan para recuperar a esta flor tan hermosa que se ubica en el Estado de la Real de la Flor de Venezuela. Ahora nos trasladamos viajando a Simón Bolívar hasta el Estado Huarico, donde dispositivos del Plan Patria Segura se despliega en esta entidad. Nuestra compañera Verónica Chacón nos tiene detalles. Gracias.